El candidato de Vox a la presidencia del gobierno, Santiago Abascal, cree que el próximo domingo su formación política dará una sorpresa en las urnas y provocará un vuelco mucho más importante del que prevén las encuestas. Abascal ha recordado que ya se equivocaron con los pronósticos para las elecciones andaluzas y ha hablado de una diferencia entre la realidad oficial y la popular, que es la que está llenando, dice los actos de Vox por toda España durante la campaña. Abascal ha lamentado además no haber podido dirigir su mensaje a los votantes después de ser excluido de los debates electorales, aunque también cree que eso ha permitido que millones de españoles sean conscientes, dice, de la injusticia que sufre su formación.